Ya estamos con algunos trabajos de poda, más allá de que la época fuerte de poda empiece ahora en mayo, estamos con algunas ramas ya de, más que nada que representan algún peligro, las que van sobre los domicilios, ramas que sabemos que pueden tener alguna complicación, entonces hoy estamos con esas tareas preventivas, más que nada. Bueno, entiendo que habitualmente no son los vecinos los que se tienen que acercar para plantear algunas dificultades, porque ustedes esta tarea de poda además la hacen coordinada con las empresas de servicio, que tienen los tendidos de cable, para evitar dolores de cabeza. Así nos manejamos, pueden venirse a la delegación, haceros algún reclamo, hoy está la página de la municipalidad también, lacosta.au.ar, está el 0800, que también se atiende ahí, y sí, esas tareas, como vos vienes a decir, se tienen que coordinar generalmente con CSOP, por el tendido, porque a veces nos hacen la maniobra del corte en ese sector, y nosotros ahí lo coordinamos con ellos y lo vamos trabajando, a veces con TVC5, para si tienen que soltar algún cable, o con clefema en alguna zona que ellos tienen un tendido, porque representa un riesgo para nosotros, para los chicos y para el cableado, entonces todas esas tareas llevan un tiempo. Todo lo que es leña, lo que es ramas, eso lo chipeamos o lo tiramos en un lugar donde podemos disponer de las ramas, y lo que es leña lo traemos a la delegación, y la gente la puede venir a buscar acá en el horario de las 7 a las 14, nosotros generalmente tenemos leña para que el vecino que la necesite la pueda venir a buscar. ¿Con qué cuestiones se está acercando el vecino en estos momentos? ¿A qué le prestan atención? El vecino ya lo que empieza a ver es que hay esquinas generalmente, que se usan como basural, hay costumbre de tirar basura en algunas esquinas, y trabajamos en conjunto con esas situaciones para poder evitarlo, porque nosotros al juntarlo todos los días también es como que generamos ese costumbre, entonces estamos empezando con una cartelería de prohibido arrojar basura, sabiendo que eso también trae sus consecuencias, sus multas, después estamos trabajando también, el vecino nos pide lo que es luminaria, estamos bastante bien en luminaria, en todos los sectores están iluminados, más que nada estamos con alguna reconversión de lo que es luminaria vieja, a LED, hoy son esas tres tareas lo que nos lleva más comunicación. Somos Radio Noticias.